Sí. Siempre iremos contigo. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz ¿Estás harto de los dolores? ¿Harto de las promesas raras? ¿Harto de las pastillas? La profesionalidad, educación alemana y más de 30 años de experiencias de Petergel avalan los tratamientos para todo tu esqueleto. Columna, articulaciones, sacro, tendones, nervios. Contra dolor, medicina alternativa. Te espera en Benito Blanco 1095 o comunicate al teléfono 709-1342 709-1342 Y decíle adiós al dolor. Los grandes protagonistas al llegar la primavera y el verano son los anteojos de sol. Exponerse a la radiación del sol tiene una protección en tus ojos puede traer grandes consecuencias. 50% de descuento en las marcas más famosas. Ópticas del notariado te brindan la oportunidad de seducir al sol. ¿Vas a perdértelo? Ópticas del notariado y sus cuatro sucursales. Centro, el gaucho, cordón y pocitos. Kutza Tecnología dedicada al cliente Muy pronto el transporte de Montevideo se modernizará con nuevas tecnologías que implican mejoras sustanciales para el cliente. Kutza, como siempre, es protagonista y pionera de estos cambios pensando en el presente y futuro de sus clientes. Kutza, siempre iremos contigo Para cualquier tipo de acontecimiento aquí encontrarás la solución. Los portones, organización y eventos casamientos, cumpleaños de 15 infantiles, empresariales o simplemente una reunión de amigos. Estamos en Camino Maldonado 6232 o llámanos al Telefax 513-21-16. Motoservice SOS te ofrece servicio y traslado las 24 horas los 365 días del año. Unidades radiocontroladas Más de 25 años de experiencia Convenios por flotas Mayor radio de cobertura Informate al 402-2325 o vení a Vázquez 1550 Afiliate ya porque Motoservice SOS está de tu lado. Motoservice SOS Placas Cortes a medida en el acto Molduras Revestimientos Asesoramiento para artesanos y aficionados Amplia línea de productos para la madera Con 35 años en plaza Centro Carpintero Avenida Italia 3655 Esquina Comercio Telefax 506-5103 Pintosa